Muy bien mis amigos y amigas, continuamos con un poco más de Oriaku, espero estén disfrutando la pequeña maradón, de ser así ya saben, apóyennos con ese like, ese comentario que mucho nos ayuda y nada les cuesta. Habíamos quedado anteriormente que nuestro protagonista estaba en la academia militar y ya por el lado de Thomas estaba teniendo lugar lo que eran los arreglos necesarios para que nuestro héroe pueda tener una buena vida en Capital Planet una vez que haya concluido lo que viene siendo su entrenamiento militar. Así que esto va a estar bastante interesante ya que justamente al final del resumen anterior pudimos ver que había un grupo que estaba visitando a Thomas al parecer personas muy importantes. ¿Por qué están allí y qué quieren? Es algo que descubriremos a continuación. Así que vamos a dar inicio a este resumen, espero lo disfruten. B4 C5 Entrenamiento Parte 4 Mi destino de formación fue un departamento relacionado con la logística en Capital Planet. Es un departamento que no solo gestiona el transporte de soldados y suministros, sino también varias otras cosas. Para decirlo sin rodeos, no es el más glamuroso de los departamentos y el trabajo es muy simple. No es el lugar adecuado para mí, que me gradué con honores en la academia militar y empecé como teniente. Pero además, mis calificaciones habían sido alteradas. Escuché que los nobles pueden obtener una calificación positiva en sus calificaciones sin hacer nada. Llegué a ascender a teniente solo por haber nacido en la nobleza, para decirlo suavemente. ¿Por qué estoy en un departamento relacionado con la logística? Si haces documentos aquí, serás ascendido a capitán después de un año. Al final del segundo año, seguramente serás ascendido a mayor. La nobleza puede ascender en el escalafón con solo hacer un trabajo de oficina de forma segura en la retaguardia. Ciertamente este es un mundo maravilloso. Y cuando se trata de asignaciones oficiales, pasaré cuatro años holgazaneando con mi flota de patrulla preparada por tía y eso será todo. La formación también va más allá de las grandes montañas, y después de eso, esto me deja con solo la vida universitaria y varios quehaceres como funcionario. Los aristócratas pueden ascender sin tener que esforzarse mucho en el curso de elite, y no es mala idea ver y disfrutar a los que sufren luchando desde un lugar seguro. Soy realmente un Lord malvado. Aunque es mi nuevo estilo de vida, me veo obligado a vivir en un cuartel durante el periodo de formación, y paso mis vacaciones en un hotel de Capital Planner que cuida de mí. Todos los días después de terminar el trabajo a tiempo, me divierto después de las 5, regreso al cuartel y descanso. La posición de ridiculizar a la elite que trabaja duro en un departamento ocupado es realmente maravillosa. El lugar de trabajo es un edificio en una zona poco iluminada. Como la vista fuera de la ventana es pobre debido a los edificios vecinos, las imágenes de la naturaleza se proyectaban en el vidrio como un consuelo. El departamento es impopular y de construcción económica, pero el espacio personal es grande y cómodo. Dependiendo de cómo lo mires, parece un lugar de trabajo de mi vida anterior, pero todas las personas que trabajan estaban en uniforme militar. Junto a él está Wallace haciendo su trabajo de mala gana. A lo lejos, vi a Aila siendo enseñada por un superior. La razón por la que los tres conocidos fuimos asignados al mismo departamento probablemente sea porque somos nobles. Mientras procesaba el trabajo de hoy con esto en mente, Wallace se levantó de su asiento y se fue. Fue al baño o algo así y cuando volvió me habló. Parece que hay un visitante que irrumpió gritando. ¿Gritó? ¿Ocurrió algún error? ¿Quién cometió tal error? Si este tipo de trabajo se dejara en manos de una inteligencia artificial, habría pocos errores. Hay algunas partes que requieren intervención humana, así que estoy seguro de que cometieron un error en ese momento. No, solo hay quejas sobre los suministros que arreglaste tú, Lien. ¿Qué dijiste? En el imperio, el departamento que gestiona la logística tiene más posibilidades de ser subestimados porque no están en primera línea. La alta tasa de uso de inteligencia artificial también es una de las razones para ser subestimado. El imperio odia la inteligencia artificial, al igual que el ejército. Sin embargo, si solo se utilizaran manos humanas, la eficiencia del trabajo se reduciría significativamente. La situación actual es que tienen que confiar en ella cuando se considera mantener el frente del imperio. Sorprendentemente, hubo muchos militares que no lo entendieron. Un buen ejemplo sería el soldado que gritó. ¿Cómo se atreven los tontos como tú, que confían en la inteligencia artificial, a rechazar esta solicitud que he enviado? Era media tarde cuando el coronel, al que se le notaba bastante la barriga, irrumpió gritando. El general de brigada estaba tratando con él, pero el coronel era optimista, ignorando su rango debido a su origen aristocrático. Lo lo siento. Coronel, prepararé una adicional pronto, así que mantenga la calma. El personal militar involucrado en la gestión logística también está en deuda por la alta tasa de uso de inteligencia artificial en su trabajo. El imperio cree que es malo confiar demasiado en la inteligencia artificial, y este es un lugar al que no llamarías un curso de avance profesional como departamento. Además, era un hecho cotidiano que los nobles irrumpieran gritando con una. Actitud arrogante. El coronel parece que no puede calmarse. Tráeme al idiota que designo suministros para mi nave. Lo educaré directamente. El general de brigada detuvo a toda prisa al coronel sonriente que tenía un látigo. Coronel, no creo que sea buena idea. No lo recomiendo. Te digo que voy a entrenar al que ni siquiera quiere aparecer en las líneas del frente. Más bien, ¿por qué no lloras si te alegras? El coronel, al que parecía gustarle atormentar a los débiles, actuó como si realmente creyera que era el quien tenía razón. El general de brigada se dio por vencido en persuadirlo y bajó los hombros. Conste que se lo advertí. Cuando el general de brigada dijo, llamen al teniente, el coronel aplaudió con su látigo e hizo un chasquido. Jun es un recién llegado o un niño en entrenamiento con esa clase. Necesito enseñarle lo que es ser un soldado imperial. El general de brigada apartó la mirada del coronel, que estaba diciendo cosas como, los chicos jóvenes de estos días. Y murmuró, si puedes hacer eso, definitivamente quiero que me enseñes a cómo hacerlo. ¿Dijiste algo? No, nada. Después de un rato, se escuchó el sonido de golpes en la puerta de la habitación y el coronel levantó la voz. Entra. Fue Liam, quien parecía estar de mal humor, que abrió la puerta y entró en la habitación. A pesar de que entró en la habitación del jefe, él mostró una actitud sin nerviosismo. No. Esto debió haber irritado al coronel. ¿Eres el responsable de designar los suministros para mi nave? ¿Entiendes lo que hiciste? Liam, que tenía una actitud atrevida, tomó una actitud grosera cuando vio al coronel y se río. ¿Quién eres tú? ¿Cuqué? Ni siquiera conoces la insignia de los rangos. Un simple coronel de una flota de patrulla no debería hablarme de manera. Engreída. General de brigada, estoy demasiado ocupado. No me gustaría que me llames para cosas de este nivel. Cuando Liam dijo esto, el general de brigada respondió, yo no quería hacer eso, pero el coronel insistió en darte una lección. El color en los ojos de Liam cambió cuando escuchó eso. ¿A quién piensas darle una lección? A ti. Cielos, ¿qué diablos has aprendido en la academia militar? No creas que vas a regresar a casa hoy. Cuando el coronel se preguntó cómo golpear a Liam, él sufrió un dolor intenso. Bugú. Cuando él se chocó contra la pared y se preguntó qué había sucedido, Liam habló. ¿General de brigada puede llamar al jefe de este tipo? M no, pero. El formulario de solicitud de este tipo decía que proporcionara equipo y personal que no es necesario para una nave. Quiero preguntar sobre eso. ¿Con quién demonios piensa quejarse un militar que está en una posición tranquila como esta flota de patrulla? El general de brigada, que ya estaba con un dolor de cabeza, confirmó qué tipo de equipo y recursos humanos le ha pedido al IEM. ¿Puedes decirme los detalles? Ha estado pidiendo casinos y entreteniendo de cientos de mujeres para su nave. Me pregunto qué planeaban hacer a bordo durante la misión. Los examiné en detalle y descubrí que son un grupo de incompetentes con poca o ninguna trayectoria como flota de patrulla. No tiene sentido ni siquiera darle suministros a este tipo de personas. ¿Lo investigo? Solo quería saber qué clase de idiota estaba tratando de prepararme un sake y una mujer para divertirme. Bueno, entonces, ¿podrías llamar al jefe de este idiota? El general de brigada vio a IEM sonriendo y le respondió con un, ¿eh, está bien?, y decidió llamar al jefe del coronel. La otra parte era un mayor general a cargo de una flota de patrulla que protegía el área alrededor de Capital Planet. Cuando fue llamado por comunicación, se proyectó en el aire una cara malhumorada. ¿Qué demonios sucede? IEM habló con el mayor general de manera relajada. Hola, mayor general. Uno de sus subordinados ha tratado de buscar pelea conmigo. Como su jefe, necesito que asuma la responsabilidad. El mayor general estaba furioso al principio y se puso rojo, pero pronto notó a IEM y se puso pálido. Co-Conde. El mayor general también era de una familia noble, pero es inferior a IEM, quien es el actual cabeza de familia activa. Además, IEM es una celebridad que actualmente luchaba contra la familia Berkley. El mayor general estaba consternado. Mimi subordinado fue muy grosero. Quiero que le diga que vuelva aquí de inmediato. IEM pateó al coronel caído e intimidó al mayor general cuando hizo un ruido violento. ¿Decirle? Tú debes venir aquí y llevártelo de vuelta. ¿Piensas ordenarme? Sí que eres bastante engreído, ¿no? No, ¿crees que solo por tener el rango militar puedes menospreciarme? Normalmente, la actitud de IEM sería imposible, pero los nobles generalmente hacían lo que querían debido a sus títulos y demás. Esto significa que si la otra parte es superior, obedecerá incluso si es de un rango inferior. Lo lo siento. Lo recogeré pronto. No, lo iré a recoger de inmediato. Hazlo rápido. Además, hay demasiadas tonterías en las solicitudes que vienen de ti. Escucha bien, no hagas pedidos que reduzcan mi tiempo. Quiero irme a casa a tiempo. ¿Entiendes lo que significa? No hagas cosas innecesarias por tu cuenta. Dicho esto, el mayor general tuvo problemas para responder. Si lo aceptaba obedientemente, no podrá permitirse darse lujos. No, eso es, si tienes alguna queja, te escucharé. Vamos, ¿qué tal si tratas de decírmela? A pesar de haber dicho que iba a escuchar, IEM se negará a hacer todo lo que sé. Le diga. Ningún razonamiento pudo persuadir a IEM en este caso, porque él tenía la razón. El mayor general se dio por vencido y respondió con voz suave. N ninguna, aparte del trabajo habitual, tomó mucho tiempo y esfuerzo tomar medidas especiales. A IEM no le gustó eso. Me encantan los tipos honestos. Entonces ven a recoger a tu subordinado incompetente tan pronto como puedas. Entendido. Cuando el mayor general cortó la comunicación, el coronel temblaba al saber que IEM era un conde activo y tenía un poder considerable. Bueno, dijiste que me darías una lección. Me estaba enfermando con el trabajo de escritorio. ¿Esto será un buen ejercicio? El coronel se levantó a toda prisa y lo saludó. Él le lo siento mucho por las molestias que le cause. Él admitió que la otra persona era superior a él, pero ya era un poco tarde. IEM puso su mano en el hombro del coronel y le dijo que se rinda. No odio tu cambio de actitud, pero no soy un hombre lo suficientemente tolerante como para perdonarte. Te educaré hasta que te recojan. ¿Estás feliz? Deberías estar llorando de alegría. Cuando el coronel tembló, IEM lo agarró del pecho y lo sacó de la habitación. El general de brigada sonrió al verlo, en parte porque ahora estaba libre de su angustia habitual. Fu, traerlo aquí fue la respuesta correcta. Él se alegró de que la llegada del IEM haya facilitado el trabajo del departamento. Había bastante personal militar que despreciaba al departamento de logística y solicitaba varias cosas. Por lo tanto, él quería traer algunos aristócratas influyentes. Si se tratara de un noble como el de la familia Berkeley, odiaría al departamento de logística y haría cosas innecesarias. Pero, si se trataba de un noble serio como IEM, estaba seguro de que no toleraría ninguna fechoría. El general de brigada negoció con IEM antes del entrenamiento para que viniera a darle una oportunidad, pero no esperaba que realmente viniera. Sin embargo, él eligió su destino de entrenamiento de esta manera, y estaba satisfecho de que funcionó mejor de lo que imaginaba. Espero que esto reduzca alguna de esas demandas extrañas. Pero, por otra parte, ¿cómo ha llegado a nosotros una joya como él? El general de brigada estaba feliz de haber traído a IEM, pero no podía entender las acciones de IEM. Ok, mis amigos, con eso llegamos al final de esta pequeña parte de la historia. Vemos entonces cómo IEM va a colocar derechito a todos estos idiotas que forman parte del ejército. Sin embargo, IEM no lo hace por gusto, simplemente lo hace porque es la forma en la que él considera que tiene que hacerse. Así que está bastante interesante todo lo que va a tener lugar dentro de esta parte de la traba. Por otro lado, vemos entonces que ya nuestro protagonista se encuentra cursando dentro de lo que viene siendo la ciudad capital. ¿Qué será lo que sucederá en ella? Es algo que veremos a medida que avancemos, así que no dejen de estar al pendiente de esa playlist para seguir la secuencia del contenido. Y sin nada más que decir, hasta luego.